Para Insúa, marcó mal Racing en esta, eh Insúa se va derecho al Gogi Insúa que enganchó, Insúa, Sánchez-Minho le pegó de derecha y ¡ah! ¡Sánchez-Minho! ¡Gol! ¡De Boca! Sánchez-Minho, pero qué jugada hizo Insúa Se viene el centro, espera ¿Sabe el G.I.? ¿No fue penal? Sí, clarísimo Una locura, eh, creo que fue Insúa Fue una barbaridad lo que hizo Insúa Bueno, hubo dos penales en Tizzo Es tremendo lo que hizo, lo que hizo de Boca en el área Habíamos visto en el primer tiempo ya Cómo Díaz lo había tomado dos veces a Saber Hitch Penal que quiere cambiar por gol para empatarlo, Racing con Saka ¡Allí va! Saka se adelanta ¡Gol! 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 Petilso va Acosta En cara Luciano Acosta Cigliotti Así va Cigliotti para ganarlo Cigliotti al arco Saka el rebote Sánchez-Minho ¡Gol! ¡Hermes! ¡Gol! ¡De Boca! El Pichi Hermes con el arco a su merced Toda la hizo Luciano Acosta ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!